Después de una enorme sesión de lavado de platos, los vikingos regresaron malhumorados a donde estaban sentados antes, y se encontraron sorprendidos. —¡Uh, tengo una pequeña, tacha esa, pequeña pregunta! —habló Hipo. Cor levantó la vista del libro que estaba leyendo con un pequeño murmullo de reconocimiento. —¿Qué son esos? Cor lo miró y luego dirigió su mirada hacia las filas y filas de sofás, sofás y colchones esparcidos por la habitación. Los miró fijamente durante mucho tiempo, como si tratara de recordar su propósito, antes de exclamar, chasquear los dedos al darse cuenta y a sentir con una sonrisa. —¡Oh, sí, esos! —Bueno, simplemente pensé que los grandes vikingos malos podrían ser grandes y malos en otro momento, y por ahora disfrutan de la comodidad de algunos, bueno, cómodos, asientos. Lo mismo ocurre con los dragones. Los sofás son para aquellos que pueden sentarse juntos sin matarse unos a otros, los sofás son para todos los demás, los colchones son para los dragones. A nadie se le pasó por alto el hecho de que había muchos más sofás que sofás. El problema radicaba especialmente en que ninguno de ellos sabía siquiera que era un sofá o un colchón. Y sus sofás eran de madera, es decir, simplemente sillas con reposabrazos. Así que desconfiaban un poco de los extraños muebles que aparecían de la nada. Ahora, vamos, siéntate. ¿No quieres ver qué sigue? De repente, al recordar lo que estaba sucediendo en la película, todos saltaron y asintieron con entusiasmo. Por supuesto que estaban ansiosos. Los dragones, sin embargo, no estaban muy emocionados. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. La furia nocturna sería atraída por la llamada de la reina y los dos humanos morirían. Los dragones tampoco estaban siendo pesimistas, era simplemente la verdad. Night Fury no había podido deshacerse de la influencia de la reina durante años. Solo la prolongada estancia en Berk, lejos de todos los demás dragones y con solo un astuto vikingo para hacerle compañía, le había permitido liberarse, e incluso entonces, no era una libertad real, sino más bien una ruptura temporal. Luego se sacudieron. Night Fury había descansado semanas. Quizás simplemente se daría la vuelta y regresaría en lugar de llevar a las dos crías vikingas directamente al nido y a las fauces del tirano de sangre. Astrid, para ser honesta, solo quería ver cómo terminaría su primera cita. Se refería a su primer vuelo. Primer vuelo. Desdentado mira a su alrededor, tratando de localizar un sonido que solo él puede oír. Astrid grita cuando de repente se sumerge en un banco de niebla debajo. ¿Qué demonios? Hipo no terminó la frase, pero todos sabían a qué se refería. ¿Por qué Chimuelo simplemente se levantaría y se sumergiría? O bueno, simplemente baja y sumérgete, los dragones se encogieron e intercambiaron miradas preocupadas. Tal vez Night Fury aún podría darse la vuelta, ¿verdad? Después de todo, la esperanza siempre era la última en morir. Desde dientes, ¿qué está pasando? Pregunta Hipo, como si realmente pudiera responder eso. El dragón, y por tanto los dos jinetes, desaparecen en el banco de niebla. Debo decir que, para alguien que ha estado volando durante unos días como máximo, lo estás aguantando bien, comentó Stormflea, vagamente impresionado por las habilidades de conducción del chico. Uh, gracias. Quiero decir, supongo que depende si fue objetivo o relativo pero, oh, solo acepta el cumplido, no es que vayas a recibir muchos de esos una vez que tenga mi propio dragón. Patan se rió y flexionó los brazos. Oh, sí, cariño. Snowdlow Jorgensen no es superado por nadie. Hipo puso los ojos en blanco. Sí, claro, Patan. Astrid resopló. Me sorprendería que no terminara en llamas antes de que termine la primera semana. Hipo se encogió de hombros vagamente de acuerdo. Honestamente, Patan y su ego probablemente ponerían de los nervios a cualquier dragón, por lo que ese resultado estaba prácticamente garantizado. O tal vez tener un dragón mágicamente convertiría a Patan en una mejor persona y dejaría de menospreciar a los demás y glorificarse a sí mismo, si seguro. Que se casara con Astrid era más probable que eso. Cor, a un lado, se ahorcó sigilosamente para detener la carcajada que se le acumulaba en la garganta. Honestamente, al comienzo de la primera película, parecía poco probable que Patan se convirtiera en una persona que Cor pudiera llamar admirable en algunos casos, pero realmente mejoró y eventualmente se convirtió en un personaje muy interesante, mucho más que la mayoría de los demás. Y ocupa el tercer lugar entre los humanos favoritos en su opinión, a pesar de todas sus fallas y defectos. En cuanto al futuro de Astrid, bueno, Zepir y Nufink, eso es todo lo que diría. Afortunadamente nadie notó al ahorcado en las sombras de la habitación, y pronto logró controlar su risa. Vaya, ¿qué pasa? El furia nocturna se estabiliza ligeramente dentro del banco de niebla. O al menos, hasta que una pesadilla monstruosa que lleva un pez gigante en sus garras aparece de la nada, en la misma dirección, y el furia nocturna tiene que moverse hacia la izquierda para evitarla. Magnascar le hizo una mueca al reconocerse a sí mismo. No es bueno, gimió. Todos los demás se quedaron boquiabiertos ante la repentina aparición del dragón. Hippo gimió también. Tenía una idea de a dónde iban y no le gustaba. En absoluto. De hecho, sería muy feliz si pudiera evitar ir allí por el resto de su vida. Claro, los dragones eran increíbles, pero si lo que los dragones seguían diciendo era cierto, ir al nido era un suicidio. Especialmente con ese tirano de sangre o lo que sea. Abajo. Ordena Hippo mientras él y Astrid, obviamente, intentan aplastarse contra la espalda de Chimuelo tanto como pueden. Night Fury se desvía hacia la izquierda, pero luego aparece un de Adlinader de la niebla a su izquierda, cortando su ruta de escape. Los dos miran a su alrededor, asustados, mientras empiezan a aparecer más y más dragones de todo tipo, todos ellos cargando a sus presas. Oh, Dios mío, respiró Tufnud, horrorizado. ¿Soy solo yo o parece que van al nido? Rufnud preguntó en voz alta, por una vez deseando ser llamado estúpido. Patapéz estaba más allá de toda ayuda. Se había quedado congelado, gimiendo y con los ojos muy abiertos mientras miraba la pantalla. Estoico, que también se había dado cuenta, entró en pánico. Su hijo estaba ahí. Y sí, Astrid y Chimuelo también, pero sentía que podía ser excusado por preocuparse principalmente por su hijo. Las aletas de las orejas de Chimuelo cayeron mientras genía. ¿Qué está sucediendo? Astrid pregunta en un susurro, como si Hipo pudiera hacer cualquier cosa menos adivinar. No lo sé. Chimuelo, tienes que sacarnos de aquí, amigo, responde, poniendo una mano en la cabeza de Chimuelo, que él se sacude. Los quejidos de desventado se hicieron más fuertes. Lo siento mucho, Hipo, se disculpó. El llamado de la reina es muy fuerte, Hipo hizo una mueca. Oh, Hipo hace una mueca mientras examina una gran pesadilla que vuela cerca, con una oveja en sus garas. Parece, que están recogiendo a su presa, uh, ¿en qué nos convierte eso? Astrid pregunta, sonando asustada. Es comprensible, ya que toda su vida le han enseñado que los dragones son monstruos malvados y ahora está rodeada de ellos. Astrid asintió, entendiendo completamente su yo futuro. Ella también estaría aterrorizada. No, tacha eso, estaba aterrorizada. Porque ese era el futuro y todos sabían que el futuro lo decidían los dioses y no podía cambiarse. Oye, espera un segundo, solo se me ocurrió una idea, habló Tuznut, frunciendo el ceño. Tuz, ahora no, espetó ella, solo en parte por culpa de él. No en serio, Tova. Él gimió y simplemente volvió a sentarse. ¿Por qué nadie nunca lo escuchó? Sí, sabía que era un idiota y estaba orgulloso de ello, pero eso no significaba que su opinión no importara. Tampoco significaba que no pudiera tener pensamientos de vez en cuando. De hecho, era porque era un idiota que sus ideas siempre debían ser escuchadas, porque podía señalar cosas que los demás tomarían como obvias y no notarían. Afortunadamente para todos, Patan mocoso de todas las personas realmente siguió su línea de pensamientos. Hola chicos, esperen un segundo, ¿no nos dijo Kyoresith algo que veríamos el fin de la guerra y que Hipo terminaría con ella? Es Corre Big Black a Black, pero tienes razón, él dijo eso. Exclamó Fishlex, ya no pareciendo muerto de cerebro. Todavía parecía temeroso, pero al menos ahora podía pronunciar palabras. Eso significa que Hipo, Astrid y Chimuelo estarán bien. Bueno, ¿qué te dice que no los matarán? Corre nunca nos dijo que Van lo ganaría. ¿Qué pasa si la guerra termina con nosotros perdiendo? Spitelout habló, diciendo lo que todos pensaban. No, Corre dijo que terminaría de una manera que ninguno de nosotros hubiera predicho, tanto nosotros como los dragones, habló Hipo. Crecí sabiendo que algún día Bert podría ser borrado del mapa, y estoy seguro de que los dragones también lo sabían. Y crecí escuchando a mi padre hablar sobre cómo la guerra terminaría a nuestro favor. Si cualquiera de los bandos gana, entonces ya lo predijimos. Así que la única manera es que ninguna de las partes gane. Un empate que nadie podría haber predicho, continuó Astrid, con los ojos brillantes cuando se dio cuenta de algo. O tal vez que ambas partes ganen. ¿Qué pasa si Hipo realmente logra unir a las dos partes? Hipo parecía sorprendido, como si nunca hubiera pensado que todo podría terminar de esa manera. Pero, en ese futuro, tú eres el único que sabe, sí, pero no hay otra manera de que esta guerra termine de manera imprevista. Además, Corre dijo que tú eras el héroe de la historia, así que obviamente debe ser algo que podrías haber hecho, o que habrías hecho, respondió Patapez sabiamente. Así que supongo que tú y Astrid ya no corren ningún peligro real. Suspiró aliviado. Eso es muy tranquilizador, eso es muy aburrido. Exclamó Patan, con su habitual falta de tacto. ¿Podemos simplemente mirar el futuro? Sacudiendo la cabeza ante la falta de tacto del chico, todos regresaron para observar el futuro. Luego, los dos ven un ciplebag mirándolos a ambos. Hierba y madera intentaron desaparecer mientras la mayoría de los vikingos, y para ser honesto, la mayoría de los dragones también, miraban en su dirección. O más bien, les miró con el ceño fruncido. Gritaron una disculpa. Los dragones empiezan a sumergirse. Astrid e Hippo hacen una mueca cuando Chimuelo también se lanza. Los dragones hacen slalom a través del mar en la niebla mientras se escucha una música siniestra. Desdentado está en línea con algunos otros dragones mientras vuelan cerca del agua. Hippo entrecierra los ojos, tratando de detectar lo que hay delante de ellos. No tiene que esperar mucho, ya que un volcán ardiente con ríos de magma rojo corriendo por sus costados aparece entre la niebla mientras se esconden debajo de una pila de mar. Hippo frunce el ceño cuando comienza a darse cuenta de lo que está pasando. Vamos, van a sobrevivir, van a sobrevivir, esquiblace seguía repitiéndose a sí mismo, Nader, normalmente orgulloso, ahora básicamente se encogía de miedo detrás de Stormflea, quien le envió una mirada mordaz antes de devolver su mirada preocupada a la pantalla. Ella nunca lo admitiría en voz alta, pero si Night Fury fuera realmente tan ágil y rápido como lo mostraba la pantalla, entonces finalmente podría haber encontrado a alguien que realmente pudiera desafiarla, tal vez incluso vencerla. Preferiría no perder a su rival volador antes de poder competir con él una vez. Por supuesto, también estaba preocupada porque, bueno, el nido era un lugar peligroso, pero como había dicho la gorda cría vikinga, no debería haber habido motivo para preocuparse. Chimuelo y los otros dragones vuelan hacia una grieta en la ladera del volcán mientras los dos jinetes gritan de sorpresa y miedo. La grieta resulta ser un túnel que conduce al corazón ardiente del volcán, un enorme pozo de lava lleno de vapores magmáticos. Cientos y cientos de dragones residen en su interior, aterrizando en grandes pilares de roca que sobresalen del humo parecido a la niebla que hay debajo. Chimuelo parpadea mientras mira hacia el pozo de fuego, antes de buscar un lugar para aterrizar. En su espalda, una astrida aterrorizada y con los ojos muy abiertos se esconde detrás y se aferra con toda su vida a Hipo, que también mira a su alrededor mientras se da cuenta de dónde están exactamente. Lo que mi padre no daría para encontrar esto. Estoico hizo una mueca. De hecho, había muy pocas cosas que no haría para encontrar el nido. Estaba dispuesto a conducir a sus propios hombres a una muerte en llamas si eso significaba tener la oportunidad de encontrar el nido. Nunca lo habían encontrado, pero él sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Hipo estuvo de acuerdo consigo mismo en silencio, y lo mismo hicieron la mayoría de los demás vikingos en la habitación. Todos ellos, en un momento u otro, habían considerado que Estoico estaba total e irracionalmente obsesionado con el nido del dragón, aunque nunca habían reunido el coraje para decírselo a la cara. Por supuesto que haría cualquier cosa por encontrarlo. Y daría aún más por destruirlo, o al menos lo hacía. Ahora que el desastre de la aldea había encontrado otra manera, tal vez ya no sería necesario despertar en cenizas y gritar. Los dragones arrojan todas sus capturas al pozo, sin tomar ninguna, antes de aterrizar en las repisas de los pilares de roca. En cambio, Chimuelo se aleja del grupo y vuela hacia una cornisa solitaria oculta a la vista, en la que no hay ningún otro dragón, donde aterriza patinando, lo que hace que sus jinetes griten levemente. Oh, es satisfactorio saber que toda nuestra comida ha sido arrojada a un agujero, le comenta Hipoastrid, ocultando su miedo con una espesa y saludable dosis de sarcasmo. Se muestra que los dragones todavía están arrojando comida al pozo. No van a comer nada de eso, comenta Astrid, sorprendida por eso. ¿Por qué no comen nada de eso? Preguntó Astrid, básicamente al mismo tiempo que su yo futuro, antes de recurrir a los dragones. ¿Por qué no comes eso? Los dragones suspiraron y sacudieron la cabeza. Ockfan fue quien respondió. Si no lo descubres ahora, te lo explicaré más tarde. Honestamente, solo queremos terminar con esta escena, dijo con amargura. Digamos que no queremos tirar esa comida. Sería más que estúpido arriesgar nuestras vidas contra ustedes, los vikingos, para conseguirla y luego desperdiciarla. Eso es cierto, y esa es una de las razones por las que los vikingos siempre creyeron que los dragones eran monstruos malvados. Patapéz se sonrojó cuando todos se volvieron hacia él. L. Lo siento, es solo que incluso si los dragones no fueran más que simples animales, les resultaría mucho más fácil simplemente ir a pescar en lugar de asaltar una aldea llena de guerreros, trampas y catapultas. Encontrarían una manera más fácil de la única explicación que se les ocurrió a nuestros antepasados fue que los dragones eran malvados y simplemente querían dañar a Berk privándolo de su alimento. Todos lo miraron, sorprendidos de que tuviera tal conocimiento. ¿Qué? Está en el libro de los dragones. Leí ese libro tres veces, e incluso al revés. Exclamó Gobert. Y sin embargo, nunca había oído hablar de algo así. Oh, no fue escrito exactamente así, solo lo elabore y adiviné algunas partes, pero está ahí, en varias notas pequeñas escritas en el borde de las páginas. Fishlex intentó recordar el número de página real pero falló. Parecen adornos pero en realidad son palabras todas juntas. Una vez más, todos quedaron impactados por la enciclopedia viviente, andante y parlante. Aparece un groncle somnoliento y vuela inestablemente hacia el pozo de niebla. El dragón flota en el aire antes de regurgitar un pequeño pez que cae al pozo. Luego comienza a rascarse con su pata trasera. Oye, ese soy yo. Vitoreo Sandstone, el groncle que se comió la pierna de Bocón. Se oye un rugido lejano y el groncle se alarma de repente. Intenta volar, pero antes de que pueda moverse más de dos metros, la cabeza de un dragón gigantesco sale disparada del humo y cierra sus fauces alrededor del groncle, tragándolo entero mientras lentamente se hunde nuevamente en la niebla. Sandstone se cagó y se desmayó. Los dragones gimieron y retrocedieron al ver el horrible monstruo que los había esclavizado y luego los había utilizado para atacar a los vikingos durante tanto tiempo. En parte por disgusto y odio, en parte por horror, todos miraron al tirano de sangre, pero ninguno dijo una palabra. ¿Qué había que decir? Habían pasado 400 años e innumerables generaciones de dragones habían nacido y vivido bajo la opresión de la reina. Todos sabían que no había nada que se pudiera decir o hacer. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los vikingos. Tan pronto como apareció la cabeza, Patapéz se había desmayado, Patan había gritado y tratado de agarrar a Astrid para consolarse, quien simplemente lo empujó porque ella e Ippo ya estaban abrazados, bastante aterrorizados, se podría agregar. Los gemelos miraron asombrados a la reina y sonrieron, pero eso era bastante normal. Habían reconocido que la reina era una muy mala noticia, simplemente no les importaba lo suficiente como para asustarse. A esto Ippo casi le da un infarto. De repente, se alegró mucho de no haber encontrado el nido. No sabía el tamaño real de esa cosa, pero la cabeza era suficiente. Solo la cabeza era más grande que la pesadilla monstruosa más grande que había visto, y había visto un Titanwing. No quería imaginarse tener que luchar contra esa cosa, incluso con toda la aldea luchando junto a él. Simplemente sería una masacre unilateral. Probablemente esa era la razón por la que la reina nunca había ido directamente a Berk. Era simplemente tan grande que habría destruido la totalidad de Berk en lugar de solo atacarlo. También estaba francamente aterrorizado por Ippo, como solo podría estarlo un padre que ve a su hijo a punto de morir. En algún lugar muy, muy lejano de su mente, también registró una vaga preocupación por Astrid y Chimuelo, pero si tenía que ser honesto, era muy pequeña y estaba en un rincón muy lejano de su mente. A su lado, Bokon estaba prácticamente en el mismo barco, solo que con problemas adicionales de ropa interior. Necesitaría seriamente un cambio de ropa interior tan pronto como pudiera. En su defensa, sin embargo, esa cosa era gigantesca. Había luchado contra muchos dragones, desde Skauldrons gigantes y salvajes con dientes afilados hasta ese maldito rompehuesos que seguía molestándolo dondequiera que fuera, pero la reina del dragón los eclipsó a todos. El resto de los vikingos compartían más o menos sus miedos, aunque dirigidos a personas diferentes. Algunos estaban preocupados por los adolescentes, otros por ellos mismos. Los padres de Astrid, por supuesto, estaban preocupados por ella, porque aunque sabían que su hija era fuerte, había una diferencia entre fuerte e invencible. Chimuelo gimió al ver a la reina, gritándose mentalmente a sí mismo por haber traído a Ippo allí. Astrid, a él no le importa nada, especialmente a la que está en pantalla, con lo mucho que había lastimado a su hermano en el vuelo. La que estaba a su lado, eh, había demostrado ser una buena compañera para su jinete. Se preocuparía por hacer de casa mentero más tarde. Por ahora estaba demasiado ocupado entrando en pánico por haber traído a su amigo humano al nido de los dragones, lo que más o menos significaba una perdición segura para ambos jinetes. En general, nadie logró pronunciar una sola palabra. Estaban demasiado conmocionados o, en el caso de los dragones, demasiado tristemente resignados a su destino. Ippo y Astrid respiran profundamente cuando ven la cabeza del monstruoso dragón. ¿Qué es eso? Astrid pregunta, sorprendida. Todos los demás dragones se encogen y se esconden en sus nidos en las columnas de piedra mientras la gigantesca cabeza se hunde en la niebla que llena el cráter. Ippo y Astrid se reclinan, horrorizados, antes de que la cabeza gigante resurja, gruñendo. Ippo se inclina para susurrarle a su dragón. Muy bien amigo, tenemos que salir de aquí. El monstruo en el volcán comienza a olfatear el aire, encuentra su olor, el olor humano, y señala su ubicación. Ahora. Ordena Ippo, convenciendo a Chimuelo de emprender el vuelo. Y justo a tiempo también, cuando el monstruo en el nido se lanza y cierra sus mandíbulas en el lugar donde estaban apenas un segundo antes. Muchos vikingos y dragones casi se desmayan por lo cerca que estuvo la llamada, pero la mayoría de los dragones estaban demasiado atónitos para prestar atención a eso. De hecho, muchos de ellos voltearon a mirar incrédulos Ippo tan pronto como la pantalla mostró que Night Fury había podido esquivar el mordisco. C como. Gritó Magmascale, la pesadilla tenía una incredulidad casi cómica con los ojos muy abiertos pintada en todo su hocico. No. Eso ni siquiera debería ser posible. Estuvo de acuerdo Razor Sharp, una mujer de Adlinader que no había dicho una sola palabra hasta entonces. La furia nocturna estuvo controlada hasta hace un segundo. Espera, espera, espera. ¿A qué te refieres con co-controlado? Ippo exclamó, sin esperar que esa palabra en particular fuera mencionada en tal conversación. ¿Es eso lo que quisiste decir cuando dijiste que no arrojarías comida en ese hoyo si fuera por ti? Sí. Estás estás obligado a atacarnos por eso esa cosa. Meadluck suspiró antes de hacerse cargo de la explicación, siendo la más madura del grupo. Sí, la tirana de sangre puede controlarnos con su mente. Su influencia es tan grande que ni siquiera podemos huir del nido, aunque ninguno de nosotros hubiera querido ser gobernado por una reina tan cruel. Incluso la noche furia no ha podido escapar de su influencia, sin embargo, pareció animarse. Al menos no hasta ahora. ¿Es es por eso que todos lucen tan tan, molestos? No tienes idea de lo que eso significa, ¿verdad? Comentó Ockfan, sacudiendo la cabeza. Si la furia nocturna logró romper la influencia de la reina, entonces él podrá escapar. Si todos los dragones pudieran liberarse, todos podríamos abandonar el nido. Pero nadie se fue porque nadie logró liberarse. Desdentado negó con la cabeza. Pero eso es imposible. Nunca antes había logrado liberarme, entonces, ¿qué fue diferente esta vez? Bueno, tenías a Ipo contigo. Todos se giraron para mirar a Tuznut, quien simplemente se encogió de hombros. ¿Qué? Esa es la verdad. Ah, y supongo que Astrid, pero a él no parece gustarle mucho. Así que supongo que es por el viejo H, viejo H. Repitió el niño. ¿Preferirías Ipo? ¿Qué no? Eso, eso debería ser imposible. Chimuelo habló, silenciando a los dos adolescentes que discutían sobre el apodo de Ipo. Los humanos no tienen ningún tipo de control sobre los dragones. Pero, frunció el ceño, una hazaña difícil para alguien cuya frente ni siquiera existía y que no tenía cejas. Pero no hay otra explicación. ¿El chico vikingo es una especie de alfa? Se preguntó Bench. Oh, vamos, Ipo, el alfa. En todo caso, yo sería el alfa, je, se regodeó Patán, sin darse cuenta de que parecía un completo idiota. Cállate Patán. Dijeron todos, dejándolo enfurruñado. Tal vez no sea un alfa, pero ciertamente tiene algo especial, comentó Stormfly. ¿Cu qué? Exclamó Ipo, confundido como el infierno. ¿Qué qué quieres decir? Soy soy yo, solo soy un Ipo, ¿cómo es eso de ser especial? Supongo que eres un Ipo con algunas habilidades extrañas, se encogió de hombros Nader, sin entender realmente su punto. Después de todo, recreaste una aleta de cola de dragón artificial con solo observar, y lograste volar a Totle sin experiencia previa. Luego notó la mirada que estaba recibiendo del dragón mencionado. Sí, te llamé desventado, ¿entonces? Está creciendo en mí. Entonces, ¿estás diciendo que Ipo puede romper este control mental que el gran dragón tiene sobre los demás? Interrumpió Bocón, apareciendo entre los adolescentes y asustándolos a todos hasta la muerte. Así que supongo que él y la muchacha pueden salir sanos y salvos de allí, ¿verdad? Por favor, dame una respuesta positiva, Stoico ha estado aplastando los apoyabrazos de su silla durante los últimos cinco minutos. Las furias nocturnas son los dragones más rápidos que existen, así que sí, creo que ahora están a salvo, asintió Oogfan. Oh, gracias Thor, suspiró Bocón, alejándose cojeando para informar a Stoico. Que ya no había nada de qué preocuparse. El viejo cabrón se alegrará de oír eso. Cientos y cientos de dragones huyen del volcán, entre ellos Chimuelo y sus jinetes. La reina se levanta del pozo, tratando de atrapar a Night Fury que escapa, pero en lugar de eso atrapa a un ideos Zipleback, antes de arrastrarlo hacia abajo, satisfecha con su comida mientras el resto de los dragones salen volando del cráter. Gras y War, el Zipleback se los había observado mientras volaban hacia el nido, gimieron al ver su futura muerte. No quiero morir, la cabeza derecha comenzó a sollozar mientras el dragón era consolado por sus amigos. Cor hizo una mueca. Nunca fue fácil mostrarle a alguien su muerte. Especialmente si eran personas, o en este caso dragones, que pensaban que el futuro no se podía cambiar porque estaba escrito en piedra. La escena pasa a Kobe por la noche, donde Chimuelo vuela por el cielo antes de aterrizar mientras Astrid habla. No, no, tiene mucho sentido, es como una colmena gigante. Mientras tanto, tierras deslentadas. Ellos son los trabajadores y esa es su reina. Ella los controla. Vaya, lo descubriste de inmediato. Exclamó Hippo, impresionado. No estaba seguro de poder hacerlo en tan poco tiempo. Astrid se encogió de hombros. Tuve todo el vuelo de regreso para pensar en ello. Se baja de la silla y comienza a alejarse. Vamos a buscar a tu papá. Hippo hizo una mueca. Y aquí pensé que ya no querías matarnos a mí y a Chimuelo, la chica también hizo una mueca. Sabiendo lo que ahora sabía, probablemente no era una buena idea. Últimamente había estado calificando mucho sus acciones como no buenas. Para reflexionar, supuso. Supongo que no pensé en eso, solo quería informarle al jefe del nido, entonces esperemos que Hippo pueda detenerte, habló estoico, soltando finalmente los ahora aplastados apoyabrazos de su sofá y comenzando a quitarse las astillas de las manos. Porque sé que decirme así no va a terminar bien. En realidad, todo lo contrario. No. No, Hippo salta también, corriendo tras ella y poniéndose delante de ella, deteniendo a la chica. No. Todavía no. Ellos, matarán a Chimuelo. No, Astrid, tenemos que pensar esto detenidamente. Wow, eso es mucho no, comentó Tuznut, quien luego recibió miradas inexpresivas de todos. ¿Qué? Dijo no como una docena de veces. ¿Aún se aplica la regla de que doble negativo es positivo? Todos simplemente ignoraron al gemelo masculino de aspecto repentinamente serio, sacudiendo la cabeza. Incluso Hippo, que básicamente nunca pasaba tiempo con ellos, sabía qué hacer cuando Tuz estaba así. Ignóralo y espera que pase rápido. Astrid le da a Night Fury una mirada incrédula antes de girarse para mirar al niño, quien se aleja de ella, de regreso a su dragón, con una expresión pensativa. Ella está sorprendida. Mientras habla, abre los brazos varias veces para transmitir su incredulidad. Hippo, acabamos de descubrir el nido de los dragones. Lo que hemos estado buscando desde que los vikingos navegaron aquí por primera vez. ¿Y quieres mantenerlo en secreto? Su voz se eleva mientras se burla, todavía incrédula. ¿Para proteger a tu dragón mascota? ¿Hablas en serio? ¿Sería de mala educación si dijera que sí? No se sabe quién fue. Hippo se da vuelta, su expresión muestra que sí, hablaba muy en serio mientras le fruncía el ceño. Sí. Sí, probablemente sea grosero, pero estoy de acuerdo con mi cara. Hippo miró a Patán mientras se levantaba después de haber sido empujado hacia abajo. ¿Qué sucede contigo? Quiero ver el futuro, idiota. Respondió el chico fornido, y por una vez Chimuelo estuvo de acuerdo. Amaba el sarcasmo de Hippo, amaba a Hippo en general, pero el futuro estaba llegando a su punto focal y realmente quería ver cómo iba. La incredulidad enojada de Astrid se convierte en incredulidad sorprendida, los rasgos faciales se relajan del ceño fruncido a la sorpresa. Hippo ve el cambio y se da vuelta, sabiendo que él cambió de opinión. Como se predijo, ella cede. ¿Está bien, entonces qué hacemos? Vaya, Astrid se rinde tan fácilmente. Rufnuf de Xa lo asombrado. ¿Estamos seguros de que ese no es el poder secreto de Hippo? ¿Qué? ¿Por qué él llega a tener un poder secreto? Yo quiero tener un poder secreto. Se quejó Tufnut, golpeando a su hermana. Él obtiene todas las cosas interesantes. Un dragón, superpoderes, una novia. En lugar de eso, me quedo contigo como una hermana. Rufnut, por supuesto, consideró apropiado responder a la ofensa con su propia ofensa y le devolvió el puñetazo a su hermano, quien quedó aturdido por el golpe. Astrid negó con la cabeza ante los dos gemelos que siempre peleaban, aunque fue principalmente Rufnut quien lastimó a Tufnut, no al revés, solo un poco avergonzada de que la llamaran la novia de Hippo. Cor se quitó la soga de su cuello y la hizo desaparecer mientras sonreía, leyendo sus pensamientos. No, ella no era su novia, todavía. Hippo la mira brevemente, aparentemente desprovisto de emociones. Solo, dame hasta mañana. Ya se me ocurrirá algo. Él comienza a juguetear con los ganchos de su arnés mientras ella se encoge ligeramente de hombros. Bueno. Luego frunce el ceño y le da un puñetazo en el hombro, haciéndolo gritar. Considerando todo, ya sabes, secuestro, chantaje, coerción, un poco de tortura psicológica, un roce muy cercano con la muerte, salió muy bien librado. Sabes que, el narrador tiene razón, asintió Astrid, dándole a Hippo a su lado un golpe mucho más fuerte en el hombro, haciéndolo gritar de dolor. Saliste bien librado. Hippo miró a Chimuelo, quien le devolvió la mirada y resopló. ¿Qué? ¿Ahora eliges ser completamente vago? ¿A dónde se fue tu lado protector? Incluso las furias nocturnas saben que no deben interponerse entre compañeros, respondió suavemente la furia nocturna, recibiendo un codazo en el costado por su esfuerzo. ¿Qué? Todos dejarán de burlarse de Astrid y de mí. Exclamó Hippo, en realidad más molesto que avergonzado. Hoy en día le costaba mucho avergonzarse. Tenía mucha experiencia en eso. No somos una pareja. Todavía. Patan se rió. Por supuesto que no son pareja, porque Astrid es mi futura esposa. Patan flexionó sus brazos para supuestamente mostrar sus músculos, aunque no apareció ningún cambio visible. Mira estos hermosos Ahak. Gritó cuando Astrid le dio un codazo en el estómago, tapándose la boca con la otra mano. Genial, y ahora el almuerzo de antes está en mi garganta. Eso es por secuestrarme, le dice cuando él la mira confundido y frotándose el brazo. Mira a Chimuelo, que está bebiendo junto al lago. El dragón levanta la cabeza, los mira a los dos, se encoge de hombros y vuelve a beber. Hippo se vuelve hacia Astrid. Algunas personas se rieron del despido de Night Fury. Luego, Astrid se quita el pelo de los ojos y lo mira, pareciendo vacilante por un segundo antes de agarrar la parte delantera de su arnés. Hippo hace una mueca, se inclina y cierra los ojos mientras espera otro golpe más violento. Sin embargo, se sorprende cuando la chica, en lugar de darle un puñetazo, le da un breve beso en la mejilla. Él se sorprende cuando ella se recuesta con una expresión tímida en su rostro. Eso es para, todo lo demás. Manteniendo la mano que no lo había agarrado cerca de su pecho, se da vuelta antes de alejarse, dejando solo al chico que aún no se mueve. Después de unos pocos pasos, ella mira hacia atrás y se da cuenta de que él todavía no se había movido y sale corriendo. Hippo la mira irse mientras una pequeña y cariñosa sonrisa aparece en su rostro. Llega Chimuelo, llenando el lado derecho de la imagen con sus pupilas muy abiertas y canturreándole. La sonrisa de Hippo es reemplazada por un pequeño ceño mientras se vuelve hacia el dragón. ¿Cucu que estás mirando? Espeta levemente, mientras el dragón mueve su mirada del niño a la niña que se retira. Lo que está mirando es bastante obvio. Finalmente todos superaron su shock. Astrid Opherson, la chica demasiado dura que apenas mostraba afecto hacia su propia familia, acababa de besar a alguien, no a cualquiera sino a Hippo Adok. Afortunadamente, Tufnud siempre supo cómo calmar las situaciones, siendo un idiota. Hippo horrendo a varejo tercero, llévate a Astrid. Astrid, detuvo su dramática ceremonia falsa y se volvió hacia Astrid. Oye, ¿cuál es tu segundo nombre? ¿Qué quieres decir? Espetó ella, molesta, aunque sobre todo por las burlas que él estaba a punto de soltar. Tu segundo nombre. Todos tenemos uno, respondió Tufnud. Soy Tufnud Laverne Thorston y Rufnud Eugène Thorston. Te llamaron con un nombre de niño y un nombre de niña cada uno por si acaso, para estar preparados para cualquier combinación con la que terminaron al nacer. Río Patán, sin pensar realmente que había recibido una confirmación. Por supuesto. Asintió Bruta. Les ahorró muchas preocupaciones al nacer. Mucha gente miró a los padres de Thorston, quienes permanecieron ajenos a todo mientras asentían junto a su hija. Y todos sabemos que el segundo nombre de Hippo es horrendo, continuó Tufnud, ignorando la mueca de dolor de Hippo ante su horrible segundo nombre. Por mucho que no le gustara el significado detrás de Hippo, seguía siendo el nombre de un dios en comparación con su segundo nombre. Sabes que, Tuf tiene razón, nunca escuché de tu segundo nombre, Astrid, señaló Patán. Quiero decir, soy Patán Mocosogar y Jorgensen y sé que incluso Patapéz es Patapéz Justiningerman. Todos tenemos un segundo nombre. ¿Cuál es el tuyo? Astrid miró a sus padres, quienes se encogieron de hombros con impotencia. Nunca le pusieron un segundo nombre. ¿Cómo pudieron predecir que todos los demás adolescentes de su edad tendrían un segundo nombre y luego armarían un escándalo porque su hija no lo tuviera? No tengo segundo nombre, Lout, respondió antes de girarse para mirar la pantalla, ignorando cualquier discusión estúpida sobre segundos nombres. La vista abarca algunas pancartas coloridas mientras se escucha a una multitud vitoreando en voz alta. La escena pasa a donde está la multitud, alrededor de la arena en Kill Ring. La arena está actualmente vacía, pero a los vikings no les importa mientras aplauden y gritan en voz alta, esperando un buen espectáculo. Todo el pueblo está ahí. Se ve a Estoico en una especie de escenario de piedra con dos feas estatuas vikingas marcando sus esquinas, mientras pronuncia un pequeño discurso a su gente, quienes no dejan de vitorearlo mientras sube al escenario. Bueno, puedo volver a mostrar mi cara en público. ¿Qué significa eso? Preguntó Tufnut, confundido. Acaba de regresar de una cacería en el nido, ¿qué crees que quiere decir? Refutó Snodlow. Estoico asintió con la cabeza, aunque no estaba del todo seguro de que ese fuera el caso. Pero en caso de que realmente quisiera decir que estaba demasiado avergonzado de su hijo como para salir, bueno, digamos que no estaba interesado en que eso se supiera. No lo haría, pero no tenía idea de lo que podría hacer su yo futuro. En solo una o dos horas, Estoico supo que había cambiado más de lo que había cambiado en toda su vida, así que realmente no sabía cómo su yo futuro interpretaría esa frase. Si alguien me hubiera dicho eso en unas pocas semanas, Hipo pasaría de, bueno, ser, a, Hipo, a ocupar el primer lugar en entrenamiento de dragones. Lo habría atado a un mástil y lo habría enviado, por temor a que se fuera. Me había vuelto loco. Hace gestos salvajes mientras habla. Uh, supongo que de tal padre tal hijo, de repente, Estoico se dio cuenta de los penetrantes y tóxicos ojos verdes que lo observaban en ese momento y, por primera vez en años, luchó contra el impulso de encogerse. La última vez que había tenido tanto miedo fue cuando accidentalmente hizo una broma estúpida en la época del mes de Val. No terminó bien para ninguno de los involucrados. Pensar que Furia Nocturna podría enojarse lo suficiente como para alcanzar ese nivel por una broma ciertamente irreflexiva y cruel, pero por lo demás inofensiva, bueno, seguramente le hizo preocuparse de que Furia Nocturna pudiera estar reemplazando su lugar en la vida de Hipo. Sin que él lo supiera, Hipo estaba frunciendo el ceño ante la pantalla. Sí, claro. Entonces, ¿por qué Bocón sigue ahí? Él fue quien le dijo exactamente eso. Los adolescentes se taparon la boca para ocultar sus risas ante su respuesta, no es que hubiera importado de todos modos ya que los dragones se rieron por ellos. Bueno, cuando se trata de convencer al jefe, mis palabras tienen mucho peso, ya sabes, se regodeó Bocón con indiferencia. Oh, ¿por eso nunca me escuchó? ¿Por qué peso menos de 300 libras? Hipo continuó. Para ser honesto, Bocón realmente se había preparado para eso. Los adolescentes comenzaron a reír sin arrepentimiento ante eso, mirando a Guerrero tratando de encontrar una manera de responder esa pregunta. Ah, claro que no, es porque tenemos mucho tiempo atrás, se defendió el hombre. Nos conocemos muy bien y él me conoce lo suficiente como para escuchar mi opinión. Soy su hijo, ¿pensarías que me conocería mejor que, no sé, casi todos los demás en el pueblo? Bueno, tú también eres solo un adolescente, Hipo, respondió Bocón, ahora sudando profusamente. Podría haber usado sarcasmo de manera similar a Hipo, pero no tenía nada que compararse con el descaro y el sarcasmo de Hipo, ni tenía la creatividad y la inteligencia que el chico usaba y abusaba para hacer esos comentarios, por lo que naturalmente estaba en desventaja cuando se trataba de ese tipo de discusiones. Hipo puso los ojos en blanco, pero lo dejó pasar. Probablemente también podría haber encontrado una manera de torcer eso, pero no se le ocurrió nada en ese momento y no quería permanecer en el tema por mucho tiempo. La multitud aplaude y ríe porque todos están de acuerdo con su declaración. Detrás de ellos se ve el techo de cadenas de la arena. Y tú lo sabes. Ríe estoico, sacudiendo la cabeza divertido antes de regresar sonriendo pero serio, calmando a la multitud con un gesto. Pero aquí estamos, y nadie está más sorprendido, ni más orgulloso, que yo. Escuchamos la última parte de su discurso cuando la escena cambia a Hipo con su nuevo casco bajo el brazo y una expresión de carga en su rostro. Hoy, mi hijo se convierte en vikingo, continúa la voz de su padre fuera de la pantalla antes de que la vista cambie a estoico una vez más. Hoy se convierte en uno de nosotros. Todos miraron al chico mencionado para ver cómo reaccionaría. Astrid sabía que se pondría furiosa después de un discurso denigrante como ese, y sin saberlo Patán estaba pensando más o menos lo mismo, aunque sabía que no dejaría que mostrara cuánto le dolía la decepción de su padre. A Patapéz nunca le importó mucho la parte de matar del entrenamiento de dragones, solo la parte de estudiar. Soportó todas las burlas y mozas porque era un ingermano y los ingermanos eran almas amables y gentiles. Escuchar a su padre hablar sobre lo decepcionante que fue antes de poder luchar contra dragones le habría destrozado el corazón. Es posible que los gemelos no hayan dejado saber mucho sobre lo que realmente sentían, pero sabían un par de cosas sobre la decepción. Actuaban como si no les importara y la mayoría de las veces en realidad les importaba un comino todo el daño que causaron, la ira de los aldeanos y también su decepción. Pero sus padres estaban tan locos como ellos, bueno, no tan locos pero si de manera similar, así que no fue difícil simplemente ignorar a los otros aldeanos. Ambos se estremecieron al pensar en lo decepcionados que estarían sus padres si hubieran sido normales como los demás aldeanos. A veces era mucho mejor perder el tiempo y hacer que la gente se rindiera, en lugar de dejar que todos te golpearan solo porque pensaban que así aprenderían a comportarse correctamente. Hippo estaba a punto de hacer otro comentario sobre como estoico había esperado hasta el momento en que ya no quería ser un vikingo, para convertirse en uno, cuando sintió una mano aterrizar en cada uno de sus hombros. Levantó la vista y quedó más que sorprendido al ver a Tuth y Ruf, ambos con expresiones extrañamente solemnes en sus rostros, ahora sentados justo detrás de él y su dragón, habiendo de alguna manera extendido su mano sobre chimuelo para hacer eso. Le apretaron los hombros ligeramente antes de dejar caer las manos y volver a sus lugares anteriores, dejando al chico muy confundido. Nunca descubriría a los gemelos. Por supuesto, no podía saber que él se convertiría en el que los entendería mejor que nadie en el archipiélago. Pero, por supuesto, no podía saber que se convertiría en el que conocería a todos los adolescentes mejor que nadie en el archipiélago, a veces incluso mejor que los propios adolescentes. El futuro tenía una forma de ser impredecible, especialmente cuando se trataba del adolescente vikingo de cabello castaño rojizo. La vista cambia detrás de Hippo, quien está mirando a la multitud que lo vitorea, mientras Astrid camina hacia él por detrás. La vista se mueve para mostrar ambos frentes mientras Astrid se detiene detrás de él. Oye, ten cuidado con ese dragón. Hippo se encoge levemente de hombros sin darse la vuelta. No es el dragón lo que me preocupa, dice, mirando a su padre mientras camina hacia el trono de piedra fuera de la arena. ¿Qué vas a hacer? Astrid vuelve a apartar el cabello de sus ojos mientras pregunta. Pongan fin a esto, es la críptica respuesta. Es muy posible que él tampoco sepa qué hacer, lo cual es comprensible dada su situación. Espera, me acabo de dar cuenta de algo, exclamó Patan, ignorando el bufido de Astrid. Hippo estaba a punto de dejar ver para siempre, ¿se quedó solo porque convirtió a Astrid a su lado? Hippo negó con la cabeza. No, si ese hubiera sido el caso, al menos le habría ofrecido venir conmigo e irme de todos modos. No me habría quedado. Pero sabiendo qué clase de monstruo se esconde en el nido, así como también ver que los vikingos podían estar convencidos de que los dragones no son malvados probablemente me hizo tener esperanzas de poder convencer al resto de la aldea también. Entonces, ¿vas a intentar secuestrarlos a todos? Preguntó Astrid, levantando una ceja. ¿O tienes otro plan? Probablemente intentaré calmar a Nidmar y luego trabajaré desde allí. No sé, mostrarles el lado no agresivo de los dragones. El chico se encogió de hombros. Era el futuro, así que no podía estar seguro, pero eso era lo que habría hecho. Secuestrarlos todavía suena como la mejor idea de los dos, comentó la futura doncella escudo de cabello rubio, sacudiendo la cabeza. Oye, vamos, no es que tenga muchas opciones, ¿sabes? Pon fin a esto, responde, sonando un poco deprimido y miserable antes de que la determinación se deslice. Tengo que intentarlo. Mientras ella lo mira preocupada, él se da vuelta por primera vez desde que ella llegó. Astrid, si algo. Sale mal, solo asegúrate de que no encuentren a chimuelo. Desdentado, estoico, Bocón y Astrid negaron con la cabeza. En serio, era como si ni siquiera estuviera considerando que la parte de salir mal significaba que, al menos, terminaría gravemente herido y, en el peor de los casos, muerto. ¿No tenía algún tipo de instinto de supervivencia? Cor se rió después de haberse silenciado mágicamente. Considerando lo que pasaría en los próximos seis años, no, no, no tenía instintos de supervivencia. Sus instintos de supervivencia habían sido redirigidos para salvaguardar la supervivencia de los demás en lugar de la suya propia. Yo, solo me prometeré que no saldrán mal, dice, mirándolo con una mezcla de preocupación y expectación, como si realmente quisiera que él fuera capaz de asegurarle que nada saldría mal. Hippo la mira y está a punto de decir algo, tal vez hacer una promesa que no sabe si podrá cumplir, cuando Bocón aparece detrás de la esquina. Es hora, Hippo. Deja los muertos. Sin responderle ninguna de las rubias, Hippo entra a la arena, recibido por el cántico de su nombre por parte de la gente, sin mirar atrás a la expresión preocupada de Astrid. Wow, Bocón, qué manera de ser indiferente al ver a Astrid, quien hasta el día anterior quería ver de qué colores eran sus entrañas, con Hippo, quien hasta el día anterior básicamente se escapaba cada vez que alguien intentaba hablar con él. Patán se rió burlonamente, ganándose una risa tímida del herrero. Por mucho que odie estar de acuerdo con Patán, él no está equivocado, añadió Astrid. Eso seguramente parecerá sospechoso. Bocón continuó riendo nerviosamente y rascándose la cabeza con el Garfío mientras intentaba y no lograba encontrar una respuesta. Cuando entra a la arena, Bocón sale y cierra la puerta detrás de él. Mientras el niño camina hacia adelante con una mirada muy preocupada y muy nerviosa en su rostro, la vista muestra a los otros adolescentes, excepto Astrid, básicamente arrojándose sobre la barandilla de metal alrededor de la arena para animarlo lo mejor que pudieron. Toots y Ruth básicamente están trepando por los rieles mientras todos gritan anímicamente, incluso Patán. Los vítores se hacen más fuertes cuando Hippo se mueve hacia el estante de las armas, mientras que todavía se puede ver a Astrid mirando preocupada junto a la puerta, detrás de la rejilla de metal. Hippo mira a su alrededor y ve a toda la gente cantando su nombre como si no hubiera un mañana. Cuando llega al estante de las armas, la vista muestra brevemente a Stoico observando atentamente. El niño toma un escudo antes de tomar el arma más pequeña que existe. Una daga. Stoico levanta las cejas ante eso mientras se inclina hacia atrás para comentarle a Bocón, quien está parado justo al lado de su trono. MMH, habría ido por el martillo. ¿No es el hacha? Se preguntó Hippo. Si no me equivoco, en el futuro dije eso porque un martillo daría más espectáculo. Stoico hizo una mueca ante lo morboso que sería ese espectáculo e hizo todo lo posible por ignorar las miradas que recibió por eso. Un hacha terminaría la pelea demasiado rápido, y ya sabes cuánto disfrutan los vikingos una buena pelea. Hippo respira profundamente antes de levantar el escudo y la daga. Estoy listo, dice, aunque en realidad no parece estar listo. Aunque ningún adolescente de 14 años sin entrenamiento, vikingo o no, estaría jamás preparado para enfrentarse a uno de los dragones más fuertes del archipiélago conocido. Luego, la vista muestra las puertas de la jaula de Monstrous Nigmare mientras los troncos que las mantienen en su lugar se deslizan hacia afuera, desbloqueando la puerta. Hippo frunce el ceño por el nerviosismo mientras espera que salga Nigmare. La escena se vuelve negra después de eso, lo que generó gritos de protesta de ambos lados mientras Cor sonreía ante su indignación. Continúe con esto inmediatamente. Estoico prácticamente exigió, poniéndose de pie de un salto. Diablos, sí, queremos ver esa pelea. Tufnud exclamó, extremadamente molesto porque su anfitrión enviado divinamente había decidido interrumpir la diversión. No, darte descansos también te ayuda a no involucrarte demasiado, se encogió de hombros el pelinegro, ganándose miradas de confusión de todos. Te ayudará a mantener tus emociones bajo control en lugar de dejarlas correr libremente. Te ayudará a darte cuenta de que, si bien esto es un futuro, no es el futuro ni el presente. No puedes influir en ello mientras lo miras, así que sería mejor si aceptaras eso y mantuvieras tus emociones bajo control, por tu propio bien. Sabía que ese consejo caería en oídos sordos en el caso de Chimuelo cuando llegaran a la escena en la que Ipo fue repudiado. Quizás Night Fury tampoco sería el único que estaría furioso más allá de lo comprensible, pero seguramente sería el más aterrador de todos. Probablemente estará a la altura del título de hijo impío del relámpago y la muerte. Aún sin parecer completamente convencidos, todos se sentaron y esperaron a que continuara el futuro. Mientras tanto, Astrid, al darse cuenta de que aún tenía que liberar a Ipo desde que se habían abrazado cuando se mostró al tirano de sangre, se apresuró a poner cierta distancia entre ellos dos, para diversión de Chimuelo y vergüenza de Ipo, que estaba reflejando perfectamente. Patán, al ver eso, se debatió entre reírse y ofrecerle a Astrid un lugar a su lado. Calculó rápidamente las probabilidades de éxito de cualquiera de las ideas y, en su opinión, optó por la más inteligente. Hola Astrid, si todavía tienes miedo, abrió los brazos de manera acogedora. Astrid le dio un puñetazo en la cara.